El Comité Central Partido Fretilín 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 y el proceso de dinamizadores, militantes, frederlinian fue en el año 2018 y en el año 2018, el partido de la retirada de la familia, fue en el elección de 2018 el partido de la retirada de la familia el partido de la familia de los mexicanos, los enemigos de la familia el partido de la familia, los y los comandos de la familia se contestó al que ya no se enfrentó al liderazgo cuando ya no tenga problemas, los que mantan las cosas y el grupo de partidos de la Guardia Dinamizadores y los militantes de la Fretilín y el proceso de renovación, que es el liderazgo de la partida. El partido de la Guardia Dinamizadora es el liderazgo de la partida. La razón es que la mejor manera tiene que ser el liderazgo de la renovación y la liderazgo. Ahora, los miembros que están unidos tienen un grupo ilegal. Los camaradas de la Guardia Dinamizadores y la estructura, la liderazgo de la partida, tienen un grupo, un grupo de ruidos, un grupo ilegal. Si es el estatuto partido, el grupo es ilegal, tienen un grupo ilegal y el partido, tienen que caer en el estatuto partido y el grupo. ¿Nos? Los. 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 El ex-membro del Comité Central confirma que el gobierno del Partido Fraternino aumenta, pero continúa derrota, pero también considera el problema de la liderazgo actual del Partido Fraternino, Francisco Gutiérrez Luolo y María Alcáterri. Gracias por ver el video. A veces en el año 2024, ha sido 30 millones de dólares. Es que nunca hubo votos que se convierte. La campaña de Somocho, la campaña de la City de la República, ha ayudado a la campaña de la Ciudad de la República. La campaña de la Ciudad de la República, ha ayudado a la campaña de la Ciudad de la República para la Fretilina y abriendo votos para la campaña de la República. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no.